Mauricio Larriera va a ser el técnico de Alianza. Trabajó con Gerardo Peluso en 2007 en Alianza, pero tú te lo cruzaste en la Copa Libertadores. Ojalá que le vaya de la mejor manera. Que encuentre un Alianza, quizás como el tema de grupo no está bien, pero que todavía lo encuentra arriba con 4 o 5 puntos con el puntero. O sea, lo encuentra arriba, no es que lo encuentra mal. O sea, tiene que campeonar. Correcto, tiene que campeonar. Así lo dejó Chicho, ¿no? Claro, Chicho lo dejó campeón, lo dejó puntero en acumulado y lo dejó a 2. Ahora un poquito que se ha alargado a 5, pero todavía falta una rueda. No es que lo encuentra mal, sino yo creo que tiene que venir a juntar de nuevo. Que yo lo dije antes, Alianza estaba bien en tema de Copa Libertadores y torneo local, porque era un plantel numeroso, con jugadores grandes, jugadores complicados, entre comillas, se podría decir, porque todos quieren jugar. Y jugaban en los dos torneos. Yo lo dije, te va a terminar el torneo internacional y ahí van a venir los problemas, dicho y hecho, porque todos quieren jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!